A tres años de la rebelión de abril, el régimen de Daniel Ortega desplazó al grueso de sus fuerzas policiales y paraestatales para mantener bajo permanente vigilancia a la oposición, quienes a través de pequeñas acciones, como piquetes, mantas, carteles, conmemoraron el tercer aniversario de la insurrección popular, recordando a las víctimas, heridos, lisiados y exiliados. El Grupo Monitoreo Nacional reportó más de 120 hostigamientos a casas de opositores, entre los que se cuentan asedios permanentes y retenciones ilegales a los dirigentes más visibles. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia realizaron un plantón en las instalaciones de la Unidad Médica Nicaragüense en Managua, frente a una fuerte presencia policial que les lanzaba arena y piedras al otro lado del portón. Decenas de antimotines, oficiales y personas vestidas de civil, siguiendo las órdenes de la dictadura, les tomaban fotos y videos a los opositores y a los periodistas que daban la cobertura al piquete, mientras les impedían salir del lugar para protestar con sus banderas de Nicaragua. Los agentes mantuvieron retenidos a los presentes por más de cuatro horas y los amenazaron con pasar toda la noche encerrados en ese local. Escuchemos las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Cívica. La presencia policial que estamos viendo acá solo muestra temor, solo muestra miedo del dictador a la libertad. Cuando uno ve las calles así militarizadas, eso es que le tienen miedo, le tienen terror a esta inmensa mayoría del pueblo nicaragüense que está aquí en esta lucha. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y esta lucha es una lucha difícil, Noel. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que ser firmes. Una turba de fanáticas sandinistas irrumpió en la iglesia El Rosario en Chinandega, cuando los autoconvocados de esa localidad ofrecían un tributo a los asesinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tras interrumpir la lectura de la proclama en favor de las víctimas, las simpatizantes del régimen empezaron a gritar consignas dando vivas al dictador. Las organizaciones opositoras locales denunciaron que las orteguistas profanaron la iglesia en una clara manifestación diabólica y de irrespeto a la institución religiosa y ofendieron la memoria de los hermanos asesinados. Pese a ello, afirmaron que seguirán gritando Viva Nicaragua Libre. La jefa de prensa de radio La Costeñísima de Bluefields, Calúa Salazar, denunció que oficiales de la policía le impidieron salir de su casa para ir a trabajar y uno de los efectivos armados la agredió físicamente, lo que generó que a una de sus hijas menor de edad le provocara una crisis de nervios. Los uniformados además secuestraron el vehículo del medio de comunicación en el que ella labora, cuando llegaron sus compañeros a recogerla para llevarla a la emisora. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenaron el abuso policial contra la comunicadora Salazar y exigieron el cese inmediato de las agresiones. Estados Unidos saludó la lucha de los nicaragüenses en el tercer aniversario de la insurrección, al tiempo que aprovechó para demandar comicios libres y justos en Nicaragua, con lo que afirma se logrará superar la violencia que vive el país desde la crisis sociopolítica de 2018. El gobierno de Biden recordó que la represión continúa y que los presos políticos siguen encarcelados. Solo elecciones libres permitirán que los nicaragüenses sanen y prosperen, aseguran. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.